La empresaria hizo referencia a los rumores acerca de la actual pareja de Marcelo Tinelli que la involucran. En una entrevista con socios del espectáculo, Guillermina Valdés reaccionó indignada a los rumores de que Milet Figueroa se quiere parecer a ella y contó si ya se conocieron personalmente. ¿Viste que decen que Milet se quiere parecer a vos? ¿Te joden esos comentarios? Le preguntaron y la empresaria dijo. No me jode pero no está bueno. Ella tiene su personalidad. Es re linda. Es una bomba. Me parece que no está bueno. Dicen que se cortó el pelo igual que vos. Insistieron desde la emisión de El 13 y la modelo contestó contundente. No, no, no creo. Le mando un beso. ¿La conoces? Repreguntó y Guille despejó dudas. No la conozco personalmente. Guillermina Valdés contó al programa matutino de El 13 si le afecta o no ver a Marcelo Tinelli en pareja nuevamente con Milet Figueroa. ¿Cómo se maneja? Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mi exparejas. Me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo, explicó. Explicó.